3, 2, 1, GO! Round 1, FIGHT! Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, uh, uh. Ay, apretate, apretate. Y tu de nuevo me quemaste, mami tu de nuevo. Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, uh, uh, dame tu cosita, uh, ay. Dame tu cosita, uh, uh, dame tu cos- Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, asoma Cosita, cosita Dame tu cosita, asoma Cosita, dame tu cosita Asoma, cosita Cosita Dame el ojo, me quemaste Ay, apretaste, apretaste Ay, apretaste, apretaste Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah Round 3 Fight Oh, 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 oh Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Pa' que te conozcas Apretaste y te llevaste la roca Era gileno que a esta moca Te creaste esta mamita de loco Te llame, te escribí, me vestí Y tu no contestaste Dame tu de nuevo me quemaste Dame tu de nuevo me quemaste Apretaste, apretaste Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita